Bienvenido a un nuevo video en Descubre Cómo Hacerlo. En esta ocasión te hablaré sobre qué son y para qué sirven las redes informáticas, cuáles son los tipos de tipología y su clasificación. ¡Acompáñame! No puedo comenzar sin antes mencionarte que todo lo que te hablaré en este video podrás encontrarlo dentro de este artículo, el cual presenta mucha más información. Te invito a que ingreses, el enlace directo estará en la descripción del video. Los avances tecnológicos que surgen con el paso del tiempo van optimizando todo lo referente a la vida cotidiana y empresarial de las personas, pero muchos no saben que las redes informáticas representan las vías idóneas para poder estar conectado, incluso a internet, los cuales permiten compartir información y relacionarlos. Si desconoces qué son las redes informáticas y quieres aprender sobre ellas, deberás prestar atención a todo lo que te voy a explicar a continuación para que sepas sus funciones y los tipos que hay. Básicamente una red informática es un conjunto de dispositivos que se encuentran interconectados entre sí a través de un medio intercambiando información y compartiendo recursos. Esta permite utilizar una única conexión a internet en varios ordenadores, compartir la impresora y otros periféricos, enviar y recibir mensajes y pasar archivos a otros ordenadores sin necesidad de un lápiz de memoria, CD u otro elemento. Es posible hacer múltiples tareas con una computadora, pero si se conecta a otros equipos y periféricos como modems, escáneres y demás, se lograrán cosas maravillosas. Por otro lado, debes saber que para las redes informáticas sean posibles, se requieren de nodos y conexiones entre ellas. Y es que de un tiempo para acá, la conexión favorita ha sido la inalámbrica, especialmente en los hogares. Pero en el caso de las empresas, el cableado resulta más favorable debido a su rapidez y seguridad. Dicho esto, es importante que sepas acerca de los principales tipos de redes informáticas que existen a día de hoy, para que de ese modo conozcas con mayor exactitud cómo funciona. La primera y la más popular es la red de área local, mayormente conocida como LAM, el cual es la encargada de conectar los dispositivos para que el computador personal que se posea y las estaciones de trabajo puedan compartir datos, herramientas y programas. Este tipo abarca un área geográfica pequeña y se limita a pocos kilómetros, y da la posibilidad de usar cables trenzados y coaxiales como medio. Ahora, aparte de la LAN, hay que mencionar a la red de área metropolitana, conocida también como MAN. Esta puede cubrir un área más amplia que la anterior y permite conectar dos o más equipos. Está diseñada principalmente para aquellos usuarios que requieren una conectividad de alta velocidad. Por último, se encuentra la red de área amplia O-WAN. Este tipo se extiende sobre una gran área geográfica y sus medios se gestionan desde líneas telefónicas y ondas de radio. La tecnología que ofrece esta red es de alta velocidad y puede ser costosa. De esta manera habrás aprendido sobre las redes informáticas y podrás determinar la más adecuada para ti acorde a las necesidades personales o profesionales. Esto ha sido todo. En el caso de que tengas alguna duda, déjala en la caja de comentarios. Y no está de más decir que si te ha gustado el video, puedes suscribirte al canal y activar la campana para alertarte de nuevo contenido. No olvides dejar tu like y continúa descubriendo cómo hacerlo. ¡Hasta luego!